Mira, mira, mira. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver qué me va a decir. Bueno, el juego me podrías echar a la varilla. Oye, 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 lo de Juanlu. Oye, lo de Juanlu no le va a decir nada. Oye, lo de Juanlu. ¿Qué veis ahí? ¿Qué haces el entrenador de rodillas ahí? ¿Qué haces el entrenador? Es que no entiendo nada. Esto ocupa más espacio y por tanto centro. Es lo que yo veo. No, pero que nada está. Para mí, penalti, claro. Yo te digo una cosa. En caso de duda, en este caso, penalti. Sí, porque es empate y se va a los penaltis, que lo que queremos es espectáculo. Así que, en caso de duda, penalti. Tonto quitar un acto. Para, pero a ver. El VAR, es que el tema es que piden por otra cosa. Ah, no, y otra cosa. No, no, no. Hay otra mano. ¿Qué mal, por favor? Le muestran esa. Sí, totalmente. Pero bueno, mira esa actitud de los Buller al partido. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es fácil de entender. El Martín y yo nos conocemos de hace seis años. Me meto con él y se mete conmigo. Ya, pero hubo insultos ahí, ¿eh? Si al revés me pide el penalti o no. ¿Perdón, perdón? Si hubiese sido al revés, me pide el penalti o no. La misma jugada, pero al revés. Porque yo la pitaría igual, ¿eh? Pedirlo, pedirlo, pedirlo. Si hubiese pedido el VAR, pero viendo la imagen… Malísimo, porque no te ha pitao un penalti. Yo, para mí, es penalti. Yo tengo una pregunta. No es penalti. Luego va a ser una pregunta. Pero el jugador que utiliza, el jugador… Quiero saberla. Quiero que sepas… Quiero que sepas la opinión del otro presidente contra el que nos enfrentamos, para que veas que no estamos tan locos. Yo, cuando lo vi al momento, en las primeras repeticiones, no me lo pareció. Ahora me parece que se puede entender perfectamente que se pitara. A mí arriba en presión. ¿Qué es eso? Lo que tengo que decir y lo digo. Pásamelo por WhatsApp. Una pregunta para el árbitro. ¿Tú crees que el VAR está bien a nivel de cámaras, repeticiones? ¿O a veces os sentís un poco que os falta información? A ver, yo creo que hay mucha. Simplemente, o sea, yo con la imagen que veo, ahora mismo estáis aquí un montón de presidentes, ¿vale? Y cada uno tendréis vuestra opinión, ¿vale? Yo tengo que decidir en unos segundos. Y yo estoy súper tranquilo, siempre pito lo que veo. Yo veo esa imagen. Yo al principio, en directo, pienso que no es penalti. Por eso yo no pito ningún penalti. Yo veo la imagen y ahora estoy viendo la misma imagen que estáis viendo todos vosotros. Y vosotros decididme lo que veis. Yo te digo que con el reglamento veo que esa mano está despegada, que no es una posición natural y que no es voluntaria y que está ocupando un espacio que no tiene que ocupar. Con lo que por ahí podrían centrar o está pidiendo una posible jugada manifiesta de gol. Para mí es penalti clarísimo porque está dentro del área. Y si lo ponen 200 veces, diré que es penalti. Eso está claro, pero yo creo que lo que se refiere, David, es si por ahí necesitarían más una o dos cámaras más, otras tomas, como para estar más claro. A veces el VAR no da tanta información para vosotros. Porque la de Saviola, el anterior partido, que le cobra penal el árbitro, después va al VAR y no es penal. Pero la cámara enfoca abajo. ¿Qué enfoca abajo? Eso boludo. Sí, entiendo que es complicado, pero a veces hay tiros de cámara en el VAR. Porque en vez de enfocar arriba… Pero que no es un ataque, Arby, que es como una crítica constructiva encima de la liga para ayudaros a vosotros. Yo os digo una cosa… Es que es perfecto, que yo no me lo tomo nada como un ataque. Que yo estoy acostumbrado. O sea, yo soy árbitro, podéis decir lo que queráis. Que no os preocupéis. A mí me encanta como pitas, Arby. No, no, igual, bien. Yo solo os digo una cosa. O sea, y esto pasa en el fútbol profesional. Es decir, hay jugadas que son grises. O sea, hay algunos que podéis opinar que es penalti y otros que podéis opinar que no es penalti. Esta jugada, a lo mejor, aquí estamos no sé cuántos presidentes y hay unos que dicen que es penalti y hay otros que no. Entonces ahí lo que tenemos que intentar… A ver, yo digo que no es penal pero porque yo creo que le pegan la costilla. O sea, no sé si le pegan la mano a eso. Está muy bien. ¿Pero por qué? Porque no hay otra toma de frente. O sea, cuando patea… Patea, solamente hay una cámara de atrás. Por eso, lo que dice David, por ahí otra cámara más te da más claro si es penal o no. Sí está clarísimo. Pero yo lo que digo es que con más cámaras tendríamos más información. Pero hubo una jugada, por ejemplo, en la primera jornada que involucró al equipo de Gijantes que es una mano dentro del área con la mano apoyada. Y tocan la mano. Entonces ahí hubo gente que decía es penalti. Era Romero, obviamente, por eso es el presidente de Gijantes. Y otros. Y en ese caso el árbitro lo explicó muy bien que en el reglamento si la mano está apoyada en el suelo… No, no, ese sí no es penal, pero bueno. Pero hay otros que pueden opinar que sí. Entonces, estas jugadas grises que en el fútbol, en la Liga Española, al Madrid siempre le pitan a favor… ¿Cómo? Aquí no hay ningún equipo que sea el Madrid. O sea, tenéis que de verdad creer que los árbitros… ¡Vamos! ¡Visca Barça! ¡Vamos, Xavi, vamos! ¡Busqué! ¡Wuuuh! ¡Levantó la copa! Vamos a tomar copa. Estás dando por hecho de que la mano sea o no penalti. Yo es que no se puede saber ni si le dios la mano. Pero si le dan la mano… No, no. Es que si le dan la mano es penalti seguro esa jugada. Aquí lo que estamos discutiendo es si le dan la mano o no. Pero a ver, un momento. Y aquí lo que os digo es que hay algunos que podéis decir que sí y otros que no. O sea, yo creo que es penalti. De verdad te lo digo. ¿Se ha buscado los protagonistas? ¿Eh? No, tendríamos que haber cogido… Llamamos, por favor, al jugador. Llamarle al teléfono, por favor. Ah, claro. Hermanos, llámenle al teléfono. Que lo diga ahora. Es que nos falta ese… Yo le llamo ahora a mi… Tranquilo. A ver. ¿Qué va a decir el pobre chaval ahora? El que llega tarde hará cenando. El que llega tarde nos va a enseñar ahora a hacer televisión. Es que he llegado con el último tren. Es que he llegado con el último tren. Y era una cosa que piensa que tampoco me lo voy a creer porque expulsé al tren y al cinco y no pula en la niña a cada uno. ¿Me entiendes o no? Hombre, es el equipo de más tramposos de la niña, ¿sí o no? Claro que te van a decir que no la tocó. Claro, me van a decir que eso fue casualidad. Es de locos. Es de locos. Es de locos. Martín, prepara el tuyo. Ya está. Prepara el tuyo, Martín. Bien, tres y bien. Prepara y a llamar al tuyo. Si hay que ganar conmigo 20 veces, ganaréis. Es que solo él sabe si le dio o no. Pero obviamente te va a decir que… Pero puedo ser sincero. ¿No? Tengo al jugador en el móvil. Tengo al jugador. Atención, ¿cómo se llama? Vamos a ver el tres. El tres que estaba expulsado. Un momento, Arby, tranquilo. Relájate un poco. Ya está. Totalmente sincero. Si no te dejara mal, déjame mal. Pero ser sincero. Yo estoy relajado, Gerard. No, te veo tenso. Te veo tenso porque te lo estás notando demasiado. A ver, vamos de ahí. A ver, pincha ahí, pincha ahí, Javi. Si yo llamo al chaval y no le dejáis hablar… Venga. A ver, a ver. Vale, es tu momento. ¿Cómo se llama? Vale, el balón de la costilla, como es el Kun. Si no, el balón no se va a la mitad del campo. Hubiese caído en el área. ¿Sabes por qué? ¿Puedo hablar? ¿Sabes por qué digo que le puede pegar en la costilla? Porque rebota tan fuerte que con la mano puede rebotar un poquito, se puede quedar por ahí. Por eso era la duda que yo decía no es penal. Pero después, por eso decía otra cámara. Y entonces ahí lo verificas mejor. No esperaba que dijera que lo ha tocado con la mano. También te lo he de decir. No, no, no. Que sea honesto, igual. Los presidentes te están diciendo que te ha tocado en la costilla, pues qué vas a decir. Esto es físico. No todo el mundo miente como tú. Y al final hay gente que dice la verdad, Javi. Pero yo veo una imagen, eh. Javi, yo me digo por una imagen. Claro, claro. Es que con la imagen parece que le toco la mano. Un tipo de fútbol. Yo lo que digo es como... Un punto se da vuelta y la pelota sale muy fuerte. Digo, no sé, como que era la duda. Le pego la costilla. Le podríamos preguntar al otro árbitro que tenemos. ¿Qué opina? ¿Desde fuera? ¿Tenía otra perspectiva? Hola, buenas. Bueno, es que yo con él hablé. Espero que diga lo mismo ahora. Espero que ahora no defienda a su compañero. ¡Opa! ¡Aaah! ¿Vamos con el Buyer? Capaz que estaba justo hablando con otro y no vio. Pero ahora no va como marquísimos con los pantalones. Aquí los Buyer me atracaron en el túnel. Como es habitual. Como es habitual. Como es habitual. Pero los que estuvieran atracando, no me lo creo. Los Buyer. Mira dos, mira dos, mira dos. Se van, se van. Se van, se van. Pero eso está mal, eh. No pueden atracar a un árbitro. Con la navaja. Y habiendo ganado. O sea, imagínate si han perdido. ¿Qué te dijo? Me atracaron y me dijeron Árbitro, tú ¿qué pitarías? ¿Pitarías mano o no? He hecho, a ver. Yo no lo tengo claro. Yo creo que le he dado la costilla. Pero lo he visto por el móvil y viniendo hacia el puerto de Barcelona. O sea, lo he visto muy poco. Bueno, bueno, es de loco lo que está pasando. Igualmente, yo quería decir que los Buyer... No, no, perdona. Perdona, los Buyer acaban de decir hace dos minutos que para usar mal el bar que no lo usemos. Pero es que curiosamente eran los Buyer creo que la semana pasada los que pedían más de un bar durante el partido. No, si van cambiando. Van cambiando. Depende de lo que les interese. Van cambiando ellos. Es verdad, loco. Eh, equibusher. Quédense inquieto, boludo. Y todo esto, claro, ganaron. Exacto. Imagínate, imagínate. Imagínate cómo estaríamos si hubieran perdido, chicos. Esto sería una locura, eh. Sería terrible. Vamos a cambiar de partido porque si no, esto se va a largar. Sí, sí. Si hubieran perdido, estarían aquí en el sofá montando un espectáculo de cojones, han ganado y se han quedado en casa.